Yo soy de Mejillones, toda la vida mi amor Yo soy el camionero, el que te quiere mi amor La Mejillones, peso pesado, siempre adelante ¡Bailaremos hasta el alba mi amor! ¡Soy Moreno de Mejillones! Amor, 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 vengo desde lejos A bailar, a brindar con mis amigos Amor, 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 vengo desde lejos A bailar, a brindar con mis amigos Hasta el alba mi amor, bailaremos Y el año que viene volveremos Hasta el alba mi amor, bailaremos Y el año que viene volveremos Yo soy de Mejillones, toda la vida mi amor Yo soy el camionero, el que te quiere mi amor Yo soy de Mejillones, toda la vida mi amor Yo soy el camionero, el que te quiere mi amor En los caminos del mundo, la Mejillones ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo soy el camionero, mi amor ¡Néstor, siempre adelante! ¡Ja, ja, 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 ja! Amigos, amigas, el año que viene volveremos Amor, 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 vengo desde lejos A bailar, a brindar con mis amigos Amor, 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 vengo desde lejos A bailar, a brindar con mis amigos Hasta el alba, mi amor, bailaremos Y el año que viene volveremos Hasta el alba, mi amor, bailaremos Y el año que viene volveremos Yo soy de mejillones, toda la vida, mi amor Yo soy el camionero, el que te quiere, mi amor Yo soy de mejillones, toda la vida, mi amor Yo soy el camionero, el que te quiere, mi amor ¡Siempre! ¡Vamos, policía! Yo soy de mejillones, toda la vida, mi amor Yo soy el camionero, el que te quiere, mi amor ¡Sí! Yo soy el camionero, el que te quiere, mi amor Yo soy el camionero, el que te quiere, mi amor